Se nos entró ya el agua. Bueno, estamos en el barrio Camino Torres. Desafortunadamente, pues, el agua hace sus estragos. Como pueden ver aquí en este hogar, prácticamente perdieron lo que tuvimos que ver con los muebles y pedimos la voluntad de todas las personas que están escuchando y mirando el mensaje, por favor, que nos sigan colaborando. Muchas personas que ya se pueden salirse de sus casas y esperamos, por favor, que nos puedan colaborar. Para que nos ayuden a desalojar y también a las personas que están mirando para que puedan darme una ayuda, por favor. No, no, no. Ya también está lleno ya de las polvinas. Ven allá ahí, papi. Para allá se las pade. Bueno, eso es entonces lo que estamos observando y a lo que me parece una noche. Acá también. Bueno, hay mucha lluvia. estamos solicitando con la ayuda de la administración municipal y también los modelos para que puedan colaborar en esta emergencia de aquí de las cajas del barrio Camino Torres que por efecto de la lluvia han sufrido por segunda vez inundaciones en este en este barrio, por favor bueno es ese llamado que estamos haciendo entonces a la comunidad del municipio para que por favor nos puedan colaborar bueno prácticamente con las familias están en la parte afuera de sus hogares porque el agua penetró los hogares las habitaciones tuvimos la colaboración de la gente que está más cercana de los diferentes barrios que nos pueden colaborar porque la lluvia sigue entonces empezamos mirando la tragedia ocurrido con el Camino Torres en un momento muy rápido donde la lluvia ha tomado completamente el control de estas casas que por segunda vez nos comenta ha sufrido una barra se está llenando de agua más de una hora de aguacero consecutivo que estamos observando en este momento y ese ha sido el barrio más perjudicado hasta el momento queremos que se reporten de igual forma que las comunidades no sean escritos de las diferentes veredas que también han sufrido por el efecto de la lluvia queremos que se reporten también y en este momento pues está el cuerpo de bomberos voluntarios haciendo la revisión de la alcantarilla principal de acá del barrio con la invitación con la invitación en esta noche como en este momento más que se reporten con la invitación Gracias.